¡Guarda las distancias! ¡Guarda las distancias! ¡Guarda las distancias! ¡Llega! ¡El Holandés Errante! ¡2011! ¡El Holandés Errante! Tengo cuentas pendientes y un futuro por delante intrigante Apodado David Jones Un villano por las calles Camino sin corazón ni con pasión Bajo capuchas colecciono los desprecios recibidos Pa' escupir en esta promo no perdono Y provoco de cualquier modo sensaciones de torero Empintonado por el toro Hago que suden todos y cada uno de sus poros Pues mi rap es más real que lo que se habla en los foros Esto es como una inyección de adrenalina Y desbarata la ciudad estilo pura cancatrina Clónicas doctrinas Troya en la vitrina con DSG DJ controlando en la cabina la estampida No se permite ni un desliz Por eso nadie le hace sombra con los platos en Madrid El beat que firmo dice Fuckemos raperos con monedas en los ojos Pa' que paguen al barquero Bucanero sobre el beat Enfrentado cuerpo a cuerpo Armado hasta los dientes Preparado Tengo un cepo el vado record En cada reto me acompaña El holandés herrante es poderoso en España Mi palabra es guadaña que tiembre la mala hierba Porque traigo esa ruina que los lleva la miseria Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés herrante Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés herrante Fluyendo Incremento a toda máquina Mis máximas cual maxilar les mastican por dentro Observo El panorama es brutal Es que no alcanzan el nivel Ni descargando tutorial Cuestión de estatus Ya saben de mi nombre Hasta en tierras de Veracruz En México, Argentina, Venezuela, Colombia Chile, Ecuador, Perú Y hasta en California es sorprendente No te lo creas pero es cierto Mi estilo deja el resto con el culo descubierto Fuego abierto Provocando desconcierto El holandés herrante es la tormenta del desierto La calima Suspendida en cada rima Se apodera de mis métodos Que dañan la autoestima en cada esquina Me convierto en un rumor La recompensa que da el tiempo A tanto esfuerzo y sudor No hay color Para mí es como un ritual Salgo, pillo el micro, suena el ritmo Ya no hay rival y tal Actitud es vital como constancia De mi isla hasta Vallecas De Vallecas para Francia Guardo las distancias Mis diferencias marcan Al holandés herrante Las distancias no les hacían estas ansias De querer comerse el mundo Si deseas impedirlo Haces un intento absurdo Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés herrante Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés herrante Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés herrante Guardo las distancias Guardo las distancias Guardo las distancias Llega El holandés es grande